Ahora voy a probar una melodía para dedicársela a los youtubers. Creo que no permiten escuchar groserías, ¿verdad? Si dejan escuchar groserías en los youtubers, pues si dejan que chivicino, yo estoy seguro que les van a cortar esta melodía. Esta cumbia se la va a dedicar en buena onda a la gente que conoció la cumbia de la pendejita. Uy, ¿quién no se acuerda de la cumbia de la pendejita? Era pendejita y fue creciendo, creciendo y luego era pendeja y luego era pendejota. Así se volvió esta cumbia y ahí me va lo que hacía el tesorino hace muchos años. ¡Escúchenlo! ¡Boca bonita Raúl A.P.! ¡El mexicano siempre es el padre! ¡El mexicano! ¡Suéltalo! ¡Venga! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! A todos los restos No hay todas esas que sirven Como dicen Chamo, chamo de la cuerda ¡Echalo! Chamo, chamo de la cuerda No seas pendeja Mírame bien, mírame bien ¡Ay, pancita! Mírame bien Pa' que no te vengas cara de pendejo Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja ¡Echalo! ¿Cómo dicen? ¡Oceas mil viejas! ¡Oceas mil viejas! ¡Cuarchicharrín! ¡Ese eche esas malditas hitis! ¡Las cancino pueblas! ¡Callejeros de San Andrés! ¡Discordari! ¡Para Carlos! ¡Las cancino! ¡Sonito Poderoso! ¡Cuancho Barbie! ¡Para el terrible género! ¡Circo Safari! ¡Sonrisas de San Andrés! ¡Venga te robó, señor! ¡Raúl López! ¡Los hijos de Chacón están de fiesta! ¡Javi, los cielos papá! ¡Tocen, toquen las cumbias! ¡Los inseparables! ¡Esto desde un cantador! ¡Juaco, malditos cuerdos! ¡Tocen las cumbias, señores! ¡Tocen las cumbias! ¡Vote, lo siento, lo más sempra! ¡Mírame bien, mírame vieja! ¡Mira, mujer! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien, mírame vieja! ¡Mírame bien, no seas pendeja! ¡Échalo! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame bien, no seas pendeja! ¡Mírame bien, mírame bien, no seas pendeja! ¡No seas pendeja! ¡Vasen! ¡Reventes, nos suba la casa! ¡Échalo! ¡Vasen! ¡Vasen! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame bien! ¡Échalo! ¡Tocen, toquenme las cumbias, el día! ¡Con la pintura, oh, bueno! ¡Tocen, aquita, esa dinera! ¡La hermosa casa de Cristian Valle! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame bien! ¡Tocen, toquenme las cumbias, señores! ¡Qué le cariño, esposa! ¡Y las palmas, cereza! ¡Mírame bien, mírame vieja! ¡Mírame bien, mírame vieja! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame bien! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame vieja! ¡Échame cuatro ojos! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien, mírame bien, mírame bien! ¡Mírame bien, mírame bien! ¡Se va!